Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el resumen de las informaciones de hoy miércoles 12 de agosto del año 2020. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como Radio Darío 89.3. No olvide activar la campanita para recibir todo el contenido informativo de este medio de comunicación. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, volvió este miércoles a postergar su anuncio sobre si se postulará o no a la reelección de la presidencia del COSEP, pese a que la semana pasada había dicho que hoy daría a conocer su decisión al respecto. Aguirre lleva 13 años aferrado a la presidencia del COSEP. De seguir postergando, el anuncio de su decisión ocurre en medio de fuertes expresiones por parte de varias cámaras empresariales que demandan un nuevo relevo en el COSEP. Cintia, una disculpa porque efectivamente dije que iba a anunciar esta semana, pero todavía estoy en proceso de esa toma de decisión, así que es lo único que tengo que comentar. En otras noticias, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, el embajador Michael Kousak, pidió ayer martes a la oposición nicaragüense buscar la unidad de cara a las próximas elecciones presidenciales previstas en noviembre de 2021. No. Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, en declaraciones a Radio Darío, dijo que el diplomático norteamericano presentó un interés particular sobre la propuesta de reformas electorales. Además, sostuvo que coincidieron sobre la necesidad que exista un candidato seleccionado que goce de la garantía y confianza de los nicaragüenses. Se le explicó al señor Kousak que ya tenemos bastante avance en consenso sobre reformas electorales, que todavía tenemos algunos puntos ahí importantes pendientes y que estamos trabajando ya también una metodología para tener un proceso democrático, como nos hemos comprometido en la selección de las candidaturas. También hablamos con el señor Kousak sobre la demanda que estamos teniendo para la comunidad internacional en relación a la presión y a las sanciones que seguimos demandando. Fue importante que el señor embajador puntualizara tres cosas. En primer lugar, que hay que seguir fortaleciendo la coalición nacional. Creo que ese fue un mensaje importante porque demuestra que a pesar de las dificultades, el único camino, como bien ha dicho el pueblo de Nicaragua, es buscar la unidad lo más amplio posible. A través de su cuenta en Twitter, Kousak dijo, Fue bueno comunicarme nuevamente con algunos de los líderes de la oposición, Alianza Cívica UNAP y Movimiento Campesino, abordamos importantes esfuerzos para crear una alternativa democrática unificada con visión esperanzadora para el futuro de Nicaragua. En otras informaciones, el anuncio del presidente Vladimir Putin sobre la vacuna rusa Sputnik V para tratar a pacientes con coronavirus ha creado hermetismo a nivel mundial por la falta de información de las autoridades respecto a este tratamiento que aún no termina su fase de estudio. La doctora María Mercedes Somarriba del Comité Científico Multidisciplinario asegura que aunque la vacuna cuenta con el respaldo del Instituto Gamaleya en Rusia, existe hermetismo porque no tienen en su totalidad los resultados de este estudio. Bueno, mira, cada país tiene las decisiones de administrar o no administrar una vacuna. Yo lo que pienso en lo personal y por lo que he estado leyendo, ellos tienen un instituto líder en Moscú, que es el Instituto Gamaleya. El Instituto Gamaleya fue formado desde 1891, tiene una historia de investigación. Yo pienso aquí que es más el hermetismo que ellos tienen en cuanto a la información, que no dicen qué son los resultados. Me parece a mí de que sí deben de tener algunos resultados buenos, pero no completos. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube, no se encuentra como Radio Darío. Active las campanitas para que usted reciba el contenido informativo de Radio Darío. Buenas noches. Que dicefree de 나오다�ros a gusto Commerce Dereo. La mayoría de maquinas para que usted por este sistema se hagavaricia. Gracias.